¡Suscríbete al canal! ...vergüenza ajena. Podría pensarse en la candidez de Armengol, pero su trayectoria en Baleares la delata. Es la misma Armengol que ocultó los abusos sexuales y la prostitución de niñas menores en centros de acogida del gobierno balear. Con eso queda retratada. Armengol es otro exponente puro del PSOE y del sanchismo, al mismo nivel moral y sin vergüenza alguna que María Jesús Montero o que el propio jefe de la banda, el felón que inquiocupa la Moncloa con su mujer, Begoña Gómez. Armengol ha comparecido con 13 días de retraso, sin explicar nada, diciendo que es la víctima de la trama, Coldo, y hablando más del PP que de sus propias responsabilidades. Le han hecho comparecer a las 10 de la mañana para que a la una, tras el Consejo de Ministros, no tuviera que comerse este marrón, Pilar Alegría. Como la comparecencia de Armengol ha sido ridícula, hasta para los medios y tertulianos del régimen le ha tocado mover fichas rápidamente a mitad mañana a Óscar Puente y destituir al secretario general de Puertos del Estado, que gestionó el primer y más suculento contrato de mascarillas, más de 20 millones de euros, a los pocos días que Sánchez nos encerrara en casa a todos. Trece días ha tardado Óscar Puente también en destituir a Alvarito, como le llamaba Coldo en las grabaciones de la Guardia Civil, en sus cumbres de la marisquería La Chalana, grabadas por la Benemérita. Pero a Óscar Puente le queda mucho trabajo aún por hacer. Fíjense, la investigación revela que la trama Coldo tuvo influencia sobre al menos cinco altos cargos de ábalos en el ministerio, que han mantenido sus puestos o incluso han promocionado a puestos mejores con Óscar Puente. Varios de ellos se reunieron en noviembre y en febrero, pocos días antes de las detenciones, con Coldo, en la famosa marisquería. Son el actual número tres de Puente en transportes Jesús Manuel Gómez García, Vicente Calzado Tellez, director de Enfesa, sociedad mercantil de Adif, donde trabaja el hermano de Coldo, la exdirectora general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del transporte de Adif, Cristina Moreno Fernández, que es del PSOE valenciano, como Ábalos, y que hoy es senadora, y el exdirector general de conservación y mantenimiento de Adif, Ángel Contreras, ascendido por Óscar Puente a presidente de la compañía. El caso de Ángel Contreras llama la atención porque fue ascendido por Puente en plena polémica por las numerosas averías y descarrilamientos de las cercanías de Madrid. Lo recordarán, Contreras era el responsable del mantenimiento de esas vías, pero pese a su desastrosa gestión y al pastón que han movido en su departamento, Puente lo hizo presidente de Adif. Adif tiene un presupuesto mayor que algunos ministerios y aparece, según el propio gobierno, como el principal beneficiario en España de los fondos europeos repartidos por Pedro Sánchez y Nadia Calviño. 2.555 millones de euros. Ahí queda eso. Adif ocupa el primero y segundo lugar de los beneficiados por los fondos, el tercero es el Ministerio de Transportes. En las grabaciones a los implicados, según se ha publicado, Joseba García asegura que su hermano Coldo ha hecho gestiones para que deje en FESA y pase a correos con Pedro Saura, que fue secretario de Estado de Transportes con Ábalos. De la conversación se despedre que Coldo sabía con anterioridad que Pedro Saura iba a ser nombrado presidente de Correos. Saura sustituyó en Correos tras el 23J a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, cuando se hizo con la secretaría general del PSOE. Sánchez nombró a Serrano presidente de Correos en 2018, nada más ganar la moción de censura. Serrano era, antes, el custodio de la tesis doctoral bajo sospecha de Sánchez. Van, más o menos, haciéndose clara una idea. Serrano ha dejado en Correos un agujero de más de mil millones de euros en sus cuentas. Hoy Pedro Saura ha destituido a toda la cúpula anterior de Correos porque la empresa, sencillamente, ha sido vaciada en estos años del anterior presidente de Serrano. Los personajes de esta trama, a lo torrente, han dejado perlas como las del hermano del presidente del Zamora, que hacía de escolta de Ábalos y que realizó a la trama pagos en Bizum con conceptos como la puta del otro día o mamadas. Bueno, también relacionados con el personaje y con Ábalos hay un policía y un guardia civil. El guardia civil tenía un pastón en efectivo en su casa metido en maletas y el policía es Rubén Eladio López Martínez, que, aunque él lo negó, aparece relacionado en los medios con la custodia de los vídeos de Ábalos y Coldo, cuando, en Barajas, la noche de Delsi Rodríguez, vaya por Dios, un mes justo después de aquello de lo de Delsi, Ábalos lo fichó en el Ministerio como director de la Unidad de Emergencia, Seguridad y Crisis del Ministerio de Transportes. En las grabaciones de la UCO, la mujer de este policía, según se ha publicado, habla con Coldo para que le mantengan al policía en el puesto con Óscar Puente. Coldo le tranquiliza, como a otros interlocutores, recomendándoles hablar con Puente y sugiriendo que ya se han hecho gestiones ante él. El policía Rubén Eladio López Martínez aparece, entre otros, en el caso del pequeño Nicolás y en los medios se le ha calificado como un consigliere de Ábalos, como un conseguidor de Ábalos. Según se publicó, por ejemplo, viajó en 2021 al hotel La Mamunia de Marraqués, de cinco estrellas, altísimo lujo, invitado por quién, por el Servicio de Inteligencia de Marruecos. Puente, por cierto, estuvo ayer en Marruecos y antes de ayer, bueno, otro que va a rendir pleitesía. Oiga, ¿no les parece que todo esto apesta? ¿De verdad Coldo o incluso Ábalos son la cúpula de esta trama si la mayoría de cargos relacionados con los comisionistas siguen en el ministerio con Óscar Puente? Ábalos ya ha apuntado hoy a Santos Cerdán y el nombre de Begoña Gómez, la esposa del jefe, planea sobre el caso. Óscar Puente simplemente es el zorro, mandado por Sánchez para cuidar el gallinero e ir cobrándose piezas poco a poco para hacer de pantalla y cubrir al máximo responsable, cuanto menos político, cuanto menos, de este enorme escándalo que es el propio Sánchez. El caso Coldo duerme en la Moncloa, en cama de matrimonio y en el colchón que se compró la parejita, nada más llegar. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y en La Antorcha con Benjavín López y Segundo Sanz, ¿cómo estáis? Benja, Segundo, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Vamos a poner muy rápidamente, básicamente, el argumento de Armengol, para que el que no lo haya visto pueda verlo ahora, y me decís que os ha parecido de forma general la comparecencia, que a mí me ha parecido una de las cosas más bochornosas que he visto en el Congreso de los Diputados, hace muchos años, y la primera vez que entré como periodista era en 1989. Esto es Armengol esta mañana. Dado que el principal partido de esta Cámara parlamentaria ha decidido saltarse todas las fronteras y saltarse todas las líneas rojas posibles, tengo que salir aquí a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. Y yo sé perfectamente por qué estoy en política, y sé perfectamente el comportamiento que siempre he tenido en la política y en la vida pública. Y si quieren que les diga algo, les diré algo más. Yo entro en política, una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a estar en política es la lucha contra la corrupción, porque vengo de una tierra que, desgraciadamente, la ha padecido mucho y muy intensamente. Y esa lucha contra la corrupción, que es algo que me repugna y que me detesto absolutamente, es de las cosas que más me han motivado a trabajar por lo público, por el interés general, por defender la ciudadanía, por defender a todos y cada uno de los ciudadanos, desde mi comunidad autónoma en ese momento, o desde ahora, desde el Congreso de los Diputados, para toda España. Bueno, Benjamín, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha dado pena o has sentido vergüenza ajena o te ha convencido? Me ha convencido, me ha convencido. Lo sabía, lo sabía. Verás, no, más cerca de darme pena que otra cosa, ¿no? O vergüenza ajena, no sé, me puedo quedar con las dos cosas, porque ha sido un ridículo bochornoso, ¿no? Ha sido un ridículo espantoso. Lo que más me ha molestado de su comparecencia es el victimismo. Ella se ha planteado, primero, primero ha comparecido diciendo poco más o menos que, bueno, que ella es la tercera autoridad del Estado y que rebajarse a tener que dar explicaciones a la prensa, ¿no? Pues que prácticamente como que ya está mal, ¿no? Porque ya, claro, es la tercera autoridad del Estado. Lo ha repetido varias veces, ¿no? Como si fuera inmune o tuviera inmunidad frente a la corrupción. Bueno, es obligatorio, es necesario absolutamente que dé explicaciones. Que no las ha dado, por cierto. Luego le ha echado la culpa al Partido Popular de sus desgracias. Al Partido Popular, lógicamente, le pide explicaciones. Es su deber como principal partido de la oposición. Faltaría más. Pero aquí estamos hablando de un sumario judicial y de una catarata de informaciones periodísticas que la dejan absolutamente a los pies de los caballos y que ella no es capaz de explicar. Entonces, ese victimismo, ¿no? De decir, yo estoy en política para servir a los ciudadanos. Me he tenido que rebajar aquí a darle explicaciones a la prensa. Yo siendo tercera autoridad del Estado. No voy a permitir que se dañe la imagen mía, ni la del PSOE, ni la de esta casa. Como si atacarla a ella fuera a atacar al Congreso de los Diputados, ¿no? No, no. Estamos ante un caso de corrupción en el que ella está absolutamente señalada. Y yo creo que en cualquier otro país normal, lo que pasa es que aquí no tenemos un país normal, ni un gobierno normal, ni un presidente del gobierno normal, cualquier país normal de nuestro entorno habría emitido hace mucho, ¿no? Por una asunción de responsabilidades políticas, pero vamos, básicas, del ABC, yo creo. O sea, por acción o por omisión, esta señora se ve envuelta en una trama de corrupción. Veremos si no es por acción, pero como mínimo por omisión, por negligencia absoluta, se ve envuelta en una trama de corrupción de la que tiene que asumir responsabilidades. Es que no queda otra, ¿no? Pero hemos visto cómo en vez de tirar su cabeza, pues van tirando cabezas intermedias, ¿no? La del secretario general de Puertos, y seguramente irán cayendo otros progresivamente a medida que aumente la presión. Esta es una pieza de caza mayor y Sánchez se resiste a entregarla. Es que tiene muy mala solución lo de Armengol, claro, es lo que tú dices, después de Armengol, ¿quién viene? Porque claro, si Armengol, ¿qué hace? La quitan de ahí y la mandan al Grupo Socialista, o la mandan al Grupo Mixto con Ábalos, o la mandan a su casa y se queda ante la UCO y la Audiencia Nacional, segundo. Es muy complejo. Ella no ha explicado nada. Le habéis preguntado reiteradamente quién contactó, quién contactó, y bueno, quién contactó, cuanto menos, fue Íñigo Rotaetxe con Manuel Palomino, en algunos mails, con el que además, si no se han publicado, se publicarán. Contacta con una naturalidad como si se conocieran de toda la vida. Pero ella no explica nada. Le han preguntado, ¿y quién? Y ya, nada, el PP, Miguel Tellado, es un poco, ¿qué sensación había ahí en la sala? ¿Qué sensación había en el Congreso esta mañana? Porque luego había reunión de la mesa y me parece que ha sido poco amigable la reunión de la mesa, ¿no? Sí, así es. Y bueno, lo primero que comentabas, ha sido el gran titular de la comparecencia. Le hemos preguntado varias veces que quién de la trama se puso en contacto con su gobierno o con ella misma para que contratara las mascarillas inservibles, ¿no? Y no ha sabido responder. Se la ha preguntado varias veces y ha sido incapaz de demostrarlo. Existen esos correos que comentas, pero a nivel político, a más alto nivel, el Partido Popular sospechan que Ábalos, el propio Coldo y la propia Armengol o alguien muy cercano a ella de su equipo debería de tener constancia de ese contrato, ¿no? No solo no dejarlo en técnicos de la administración, que es la estrategia, ¿no? En la que se basa ella. Los técnicos, servicio de inspección, servicio técnico de salud... No, no, o sea, yo creo que va a ser la clave, ¿no? Si se confirma algún contacto entre los principales cabecillas de la trama, el señor Ábalos, el señor Coldo García y Armengol o alguien de su equipo muy cercano, la propia Armengol o alguien de su equipo, si se produce esa... Se demuestra ese contacto, se tiene que ir. Eso está claro. Luego, el tema... A mí uno de los detalles, y ahora te cuento lo de la mesa, uno de los detalles que me ha llamado la atención es que ha comparecido como presidenta del Congreso y sigue dañando a la institución. Yo creo que debería haber comparecido en la sala de las dependencias del grupo socialista, que para eso están, y que comparezca como diputada del PSOE, socialista por Baleares, ¿no? Que es donde está la trama. Ella fue presidenta de Baleares, dimitió para ser diputada socialista, de hecho, por eso no participó en el traspaso de poderes, y sin embargo, hoy ha comparecido ahí, donde comparece la presidenta del Congreso y sigue dañando a la institución, porque no ha dado explicaciones. La imagen que se llevan los españoles de la presidenta del Congreso es la que hemos visto hoy. Si te parece un segundito, ahora me cuentas lo de la mesa, que ha sido posterior, pero ha llegado un momento, y lo habéis visto, porque tú estabas allí, además, en el que se lía tanto, es un galimatías tal, que llega a... Esto parece lo de los hermanos Marx y la parte contratante de la primera parte. Por eso quiero explicar bien el contexto en lo que les estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Pero decía... Bueno, es que es la presidenta del Congreso, pero bueno. Y claro, con todo esto, ha llegado la reunión de la mesa, el segundo, y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ahí hemos... nos cuentan fuentes presentes que conocen el contenido de la reunión, como ha sido una reunión de alta tensión, donde ha sido su número dos, Gómez de Cediz, que es vicepresidente del Partido Socialista, quien ha salido a defender a Armengol, digamos, con palabras gruesas, después de que el Partido Popular, los intervinientes del Partido Popular, le dijeran que se tenía que ir, que es una catarata de informaciones, que la institución está bajo sospecha y que no puede seguir ni un minuto más. Ha contestado ahí Gómez de Cediz, digamos, con palabras huesas y ha dicho que en ningún momento ellos se iban a abstener, que en ningún momento Armengol se iba a abstener o se iba a inhibir de la votación, por ejemplo, hoy, que ha caído la comisión de investigación, esta comisión de investigación trampa, que ha llevado el PSOE a la mesa, sobre los contratos de la pandemia y el Partido Popular ha pedido que ella se abstenga porque es parte implicada y Gómez de Cediz y ella han dicho que en ningún momento se va a inhibir o a abstener e incluso ha apoyado esa comisión de investigación. Me cuentan eso, que la relación ahora mismo está rota, que se han roto los puentes entre el Partido Socialista y el Partido Popular. En la mesa del Congreso las relaciones, digamos, institucionales y eso es preocupante porque va a entrar ahora, entramos ahora en una deriva donde el partido del gobierno y el principal partido de la oposición digamos que no van a tener una relación institucional normal en los próximos meses desde lo que está sucediendo con este caso. Y en los próximos días la comisión pasamañana va a aprobar se supone la ley de amnistía o sea, vienen tiempos complejos, claro, es una tensión enorme. Fíjate, Benja, claro, sabemos por la investigación que ella era conocedora de que las mascarillas eran fake. En la comparecencia ha dicho lo mismo y lo contrario, que sí, que lo sabían pero que no lo sabían pero que se dieron cuenta después pero que iban a pedir el dinero solamente la parte, la mitad pero que iban a utilizarlas todas. Ha dicho lo mismo y lo contrario en apenas 10 minutos pero claro, ese correo cuando el avión está volando desde China es un correo que hay el 25 de abril de Íñigo Rotaeche al director del Departamento de Salud del Gobierno Balear le dice te mando las fichas técnicas de las mascarillas el 28 de abril el gobierno los técnicos del Gobierno Baleares certifican por si había alguna duda de que las mascarillas son fake de que no sirven y resulta que Armengol paga el 5 de mayo ¿sabes? la media de pagos del Gobierno Baleares era 40 días o sea, paga una semana después de que los técnicos le digan deprisa y corriendo que es que las mascarillas son fake hombre, es que huele y no acaba no acaba ahí solo la catarata de acontecimientos es absolutamente demoledora para ella pero si me permites antes de entrar en ese aspecto es que la pregunta que le hacías a Segundo sobre el tema de si alguien de la trama había contactado con ella o con alguien de su entorno la pregunta ha sido esa ¿alguien de la trama ha contactado con usted o con alguien cercano a usted y ella en tres ocasiones no ha sido capaz de responder algo tan sencillo como no por lo tanto si tú no eres capaz de desmentir eso hay que dar por supuesto que sí que alguien de la trama ha contactado contigo porque ella se ha salido por la tangente se ha ido a decir pues bueno a excusas baratas pero no ha sido capaz de desmentir que alguien de la trama haya contactado personalmente con ella o con alguien de su entorno si tú no puedes decir eso es porque alguien ha contactado y teme que probablemente se lo puedan sacar en cualquier momento que haya registros telefónicos que haya llamadas etc por eso no se atreve a decir un no porque la probabilidad de que sea así es altísima yo estoy convencido de que es sí porque es tan fácil como decir no y alejar las sospechas el hecho de no negarlo perjudica mucho a su relato no está en condiciones de negarlo eso por un lado y volviendo a los acontecimientos le llegan unas mascarillas se certifican enseguida que no cumplen los estándares que no valen ella paga con una celeridad asombrosa luego desoye varios durante el camino hasta que decide decide finalmente pedir el dinero de vuelta que es el último día el último día de su mandato en el camino hay varios avisos de los técnicos que le dicen oiga van a caducar estas mascarillas que están en el almacén van a caducar les vamos a tener que tirar porque si no valen para el quirófano igual valían para otra cosa nunca se le dieron utilidad bueno pues ella hace caso omiso las mascarillas caducan siguen en el almacén el último día decide pedir el reembolso no se lo comunica por supuesto al partido popular que ese expediente está en marcha y no solo decide pedir el reembolso sino que si le habían costado 3,7 millones ella pide un reembolso de 2,6 millones o sea 1,1 millón menos de lo que habían costado las mascarillas la excusa que dan es que han hecho el precio de lo que habían costado las mascarillas en ese tiempo y les había salido a X la mascarilla y multiplicando por el envío de mascarillas le solicitaban 2,6 millones oiga en vez de pedirle no solo los 3,7 millones sino los daños una indemnización por daños perjuicios por la estafa a la que habían sido sometido le pide un millón más de un millón menos de la factura que habían pagado bueno es que es una cosa verdaderamente inaudita y todavía ella además durante la comparecencia ha dicho perdona tiene el cuajo de no todavía tiene el cuajo de decir que se hizo todo bien que los contratos estaban en regla y que ella reclamó el dinero en tiempo y forma oiga es que es verdaderamente asombroso es que ha dicho en 10 minutos ha dicho que va a contar un segundo encima de la mesa sí, segundo tío no, no que bueno hay que contarlo todo ayer también el que era su mano derecha en el gobierno de Baleares estuvo una reunión con una treintena de periodistas y ahí también salió la pregunta de si alguien de la trama contactó con ella con Armengol o con su entorno más cercano y el que era mano derecha de Armengol fue incapaz también de dar una explicación sobre ese tema tampoco no pudo negar nada fue incapaz de dar nombres y decir que Armengol que nadie contactó con Armengol fue incapaz de hacerlo fíjate que claro Armengol es pieza mayor política eso lo sabéis los dos estamos hablando de la tercera autoridad del estado ahora ya entendemos probablemente nos vendieron a Armengol como una especie de solución de consenso plurinacional porque había que pactar con Esquerra y con Jules bueno probablemente es que tenía más que ver con esto bueno probablemente no seguro que tenía más que ver con esto yo decía al principio está muerta y no lo sabe pero todavía le queda una cierta una larga agonía porque la tienen que sostener ¿no? ¿Benja o qué? claro la tienen que sostener porque efectivamente es que ya después de Armengol pues ¿quién queda? pues hay otros ministros que están metidos en la trama y que podrían en un momento dado también caer pero es que luego ya nos aproximamos al jefe ¿no? claro entonces los cortafuegos están bien pero no te puedes quedar sin ellos y van cayendo peones intermedios yo creo que vamos a ver más más destituciones en cascada pues las van a ir administrando en el tiempo para intentar contentar a la opinión pública maquillar el tema ¿no? ya se están asumiendo responsabilidades pero secretarios generales etcétera ¿no? este tipo de cargos hoy ha caído Alvarito Alvarito no es porque lo conozca yo Alvarito es porque así le llama en las grabaciones de la UCO de la Guardia Civil así le llama a Coldo al secretario general de puertos del estado Álvaro Sánchez Manzanares este señor del que apenas hay una fotografía pero que ahí lo tienen ustedes ¿dónde? pues en un puerto claro y que fue el primero en contratar con la trama a Coldo por nada menos que 24 millones de euros y apenas 5 o 6 días después de iniciarse el estado de alarma el 15 de marzo de 2020 la previsión yo decía al principio bueno las sensaciones que han puesto a Oscar Puente a cuidar el gallinero tenéis la sensación los dos de que Oscar Puente está ahí para controlar el cotarro en tanto hay más altos cargos que aparecen relacionados en la trama y que siguen o han sido ascendidos por Puente y que los van a utilizar un poco de pantalla de ir haciendo caer asumimos lo que dice Benja el segundo asumimos responsabilidades nosotros sí bla 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 vamos sí sí vamos yo creo que después de la salida de este señor el siguiente y tú lo has citado en la intro es el actual subsecretario de transportes que es la verdadera persona que lleva el ministerio la reunión que hay de sus secretarios en el gobierno la persona que lleva realmente el ministerio Jesús Manuel Gómez García exactamente él el propio juez Moreno en su auto a partir de las investigaciones de la UCO lo señala en una reunión en febrero del 23 con con Coldo García en la marisquería de la Chalana o sea haciendo haciendo negocios o sea una persona una de las principales personas que lleva el ministerio de transportes que se había reunido con Coldo o sea está señalado directamente el de hoy ¿qué pasa? este señor el de puertos era el interlocutor con el comisionista con Altama era el que hablaba con Altama bueno pero con Coldo el subsecretario también se reunía a hablar de negocios y a intentar tapar lo que estaba por venir yo creo que la siguiente pieza debe ser el señor Gómez García fíjate que fíjate Benja claro yo citaba hace un momento los nombres y eso parece un galimatías y estoy seguro que ustedes habrán perdido cuando llevaba ya 16 nombres pero es que están todos relacionados esta es la realidad es como es una especie de puzzle en el que vas poniendo las piezas Vicente Calzado Tellez que es el director de Enfesa Enfesa es una es la sociedad mercantil de Adif dedicada precisamente a las cuentas y a las obras donde trabaja aquí en el hermano de Coldo la exdirectora general de la sociedad estatal de infraestructura de transportes también dependiente de Adif o sea obra dinero público que es Cristina Moreno Fernández a la que enchufaron de senadora y que es del PSOE valenciano de Ábalos y luego está el caso de Ángel Contreras hablamos de Adif que yo decía Benja caramba ¿os acordáis lo que tardó el gobierno el PP le pedía oiga los 100 primeros receptores los 100 primeros receptores de fondos y se negaban a darlo y lo dieron hace poco y el primero y segundo es Adif y el tercero el Ministerio de Transportes 2.555 millones de euros en fondos es que Ángel Contreras era el responsable el director de mantenimiento de Adif y lo asciende puente a presidente de la compañía Benja en los mismos días que teníamos el lío de los descarrilamientos de Atocha que nadie entendió ese nombramiento vamos a ver yo creo que todo este entramado que es verdad que es difícil de entender para la gente que no esté muy metida lo que demuestra es una cosa que eran altos cargos del Ministerio de Transportes o de empresas públicas ligadas al Ministerio de Transportes los que están metidos hasta el cuello en la trama de mordidas y de corrupción eso vamos inevitablemente es imposible que Ábalos no tuviera conocimiento dónde queda la versión primera de Ábalos de no me digan han detenido a Coldo pero bueno cómo es posible si este hombre qué mal trago estoy pasando y qué desilusión y qué no oiga vamos a ver si todos estos altos cargos porque puede haber la versión de que tu hombre de confianza Coldo te ha traicionado ha actuado por su cuenta y tal no se la traga nadie pero si vemos que es un entramado de personas del Ministerio altos cargos del Ministerio los que están metidos imposible es imposible que no le llegara a Ábalos toda la información de lo que estaba sucediendo es materialmente imposible claro que eso le dejan en muy mal lugar pero ya por extensión es que es imposible que si Ábalos no sabía eso en el gobierno no supieran nada es que Ábalos es la persona que ha llevado a Pedro Sánchez de la mano hasta la Moncloa es la persona que ha sido de su máxima confianza hasta que desopresivamente y todavía sin aclarar fue destituido y probablemente podía tener que ver con todo esto que estamos viendo ahora claro este entramado lo que demuestra es que ahí había mucha gente implicada a muy alto nivel lo que hace imposible que sus superiores no lo supieran es materialmente imposible no puede ser simplemente claro y fíjate luego tenemos segundo tenemos siempre en estos casos siempre hay un policía y un guardia civil tenemos al guardia civil José Luis Rodríguez que publicamos aquí en OK Diario hace unos días que tenía maletines de dinero en efectivo en su casa incluso la UCO intercepta conversaciones con la mujer de este guardia civil como diciendo ¿y qué hacemos con esto? pero es que luego está el caso de Rubén Eladio López Martínez que es un inspector de policía que aparece relacionado en los medios él lo negó en su momento con la custodia de los vídeos ¿de qué? de la noche de Delsi Rodríguez de Coldo y de Ábalos en Barajas un mes después eso fue enero de 2020 un mes después en febrero de 2020 justo antes del encierro de la pandemia Ábalos lo nombra director de seguridad del ministerio de transportes aparece en las conversaciones Coldo le dice a la mujer también que no se preocupe que con Oscar Puente va a estar todo arreglado incluso tranquiliza al hermano de Coldo porque el hermano de Coldo es captado por la guardia civil diciendo no os preocupéis que van a nombrar a Pedro Saura presidente de Correos y tú te vas a ir de jefe de seguridad de Correos pero como es posible que Coldo supiera o el hermano de Coldo que iban a nombrar a Pedro Saura presidente de Correos bueno dos elementos aquí lo que comentas del policía y el guardia civil que por lo visto estaban vinculados al ministerio de transportes la semana pasada Oscar Puente cuando dio rueda de prensa dijo la excusa aquí que utilizan es que estas dos personas ya no tienen relación con el ministerio de transportes o sea que desde hace un tiempo ya no tienen relación con este ministerio bueno vamos a ver lo que está por salir de esas gestiones que comentas y también eso el papelón del señor Puente está en Marruecos ha ido de viaje a Marruecos para no comparación en el Senado y justo hace una semana en esa rueda de prensa ratificó a todos estos altos cargos del ministerio de transporte incluso este fin de semana en una entrevista en televisión también ratificó a estos altos cargos hoy ya ha caído uno vamos a ver cómo siguen cayendo el resto y luego hablabas tú de las maletas de Delcy un dato importante hoy el Partido Popular en el Senado ha presentado un escrito ampliando el objeto de su comisión de investigación en el Senado donde sabemos que tiene mayoría absoluta y va a ir para adelante la comisión ya no solo la comisión de investigación se va a dedicar a la cuestión de los contratos de la pandemia de la trama sino también a otras derivadas otros casos otras derivadas de la trama una de ellas es las maletas de Delcy y otra pues ya lo has comentado tú alguna vez en el programa pues el tema que afecta a la mujer del presidente del gobierno sí claro además Víctor de Aldama lo hemos publicado aquí diario Víctor de Aldama la Guardia Civil también detecta conversaciones en las que están preocupados se muestran preocupados por lo que pueda decir Víctor de Aldama cuando le interrogue la Guardia Civil sobre Delcy Hacienda etcétera etcétera fíjate Benja Oscar Puente ayer y antes de ayer en Marruecos otro que va rapidísimamente a Marruecos bueno qué casualidad claro el policía este Rubén Eladio Martínez aparece en casos ya no solo lo de Delcy aparece en el caso del pequeño Nicolás y por ejemplo en los medios ha sido considerado como un consigliere un conseguidor de José Luis Ábalos en sus momentos y por ejemplo viajó en 2021 oye a ese hotel en el que segundo tú y yo hemos estado varias veces y sobradamente que es el hotel La Mamunia cinco estrellas alto lujo de Marrakes que vale un pastón por noche y se lo pagó el servicio de inteligencia de Marruecos este señor hizo ese viaje cuando era director de seguridad del Ministerio de Transportes bueno Marruecos siempre está al fondo en estas historias yo Marruecos siempre está al fondo y Marruecos claro al final claro tú te pones a pensar siempre se ha hablado del teléfono de Pedro Sánchez que que le espiaron que información se obtuvo ese teléfono probablemente los servicios secretos marroquíes y empieza a encajar todo en el puzzle porque claro ves estas informaciones tan delicadas sobre esta trama de corrupción ves que sale a relucir el nombre incluso de la mujer de Pedro Sánchez ves a los máximos colaboradores de Pedro Sánchez como era Santos Serrán que no nos olvidemos que era el padrino político de Colo García de Ábalos metido hasta el cuello que podía haber en ese teléfono pues no sé pues pensando mal podía haber muchas cosas relacionadas con esta trama de corrupción y eso explicaría por qué Pedro Sánchez regaló el Sáhara a Marruecos enemizándonos con Argelia explicaría muchas cosas o sea encaja perfectamente en la historia evidentemente todo eso hay que probarlo pero encajar encaja en un relato perfecto ¿no? La pleitesía que le rinde el gobierno español a Marruecos puede tener mucho que ver con eso que sabía Marruecos pues a lo mejor lo que sabía era algo de esto algo de eso que estamos empezando a conocer los demás y con todo esto hoy Ábalos ha empezado ya a apuntar a Santos Cerdán no solo porque lo trajera desde el PSOE de Navarra a Colo sino mucho más allá como diciendo que bueno que el jefe de la banda era Santos Cerdán ¿no? y apuntaba precisamente de la misma forma que el otro día dejó a los pies de los caballos a Armengol diciendo bueno es que lo de Baleares eso sí era buena estafa que fue estas cosas de fuego amigo ¿no? pero de verdad podemos pensar que Ábalos o Coldo estaba en la cúspide de esto o hay más cúspide en el segundo aunque sea yo creo que tenemos derecho sin las investigaciones periodísticas en este país no se hubiera conocido ni el caso Gal ni el caso Filesa de financiación ilegal que en algunos aspectos recuerda a este o el caso Kitschen me da igual el caso Gürtel tantísimos y por tanto tenemos derecho a establecer hipótesis de trabajo y pensar mal los periodistas para avanzar ¿de verdad? ¿la cumbre de esto es Ábalos? ¿o con la aparición de Begoña Gómez esto va más allá y el teléfono y qué había en ese teléfono etcétera etcétera? vamos a ver porque aquí parece ser que nadie quiere nadie está dispuesto a asumir la culpa ¿no? hemos visto ya al propio Ábalos señalando a Santo Cerdán el que de hecho le ha anunciado acciones ilegales por publicar por ejemplo su DNI en el expediente de expulsión del PSOE hemos visto a Ábalos señalar también bueno también señaló a Ábalos a Cerdán por ser él quien trajo a Koldo a Madrid aunque luego Cerdán y Koldo no hayan acabado muy bien por las informaciones que tenemos pero esta persona viene del PSOE de Navarra de la mano de Koldo viene de la mano de Cerdán también hemos visto a Ábalos señalar a Arben Gold diciendo que hay una estafa no en sus negocios de aportes pero en el gobierno de Baleares y vamos a ver a Koldo si sale de gusto y habla porque aquí nadie está dispuesto a subir la punta de lo que está pasando claro nosotros hemos publicado de fuentes cercanas a Koldo en OK Diario que él ha dicho claramente en su entorno que no está dispuesto a comerse este marrón esa es la realidad Benja una última cuestión no os molesto más claro sí el PP dice Sánchez lo conocía y lo tapó Miguel Tellado este fin de semana decía en OK Diario el caso Koldo duerme en la Moncloa y si conoció Sánchez esto y por eso cesó a Ábalos cometió un delito es que estamos hablando de palabras mayores muy evidente evidente claro claro a ver esto para los más los que peinamos canas ya pues aquí la pregunta es ¿quién es la X del caso Koldo? exacto la famosa X de los GAL tienes la X pues algunos algunos tenemos en mente quién puede ser la X por descarte o sea es que vamos a ver lo que no es posible creo yo es que Ábalos montara un entramado de corrupción en el que están implicados ministerios administraciones gobernadas por el PSOE como la comunidad balear como la canaria no es posible que todo eso ocurriera y que nadie levantara la voz de alarma y es que Sánchez imaginemos no tiene implicación alguna y dijera oiga presidente aquí están pasando cosas rarísimas aquí están pasando cosas rarísimas nos llaman para una empresa que no sabemos de quién es y que jamás en la vida ha facturado nada relacionado con material sanitario nos mandan material sanitario nos la recomiendan a todas las administraciones Paje dice que también se la ofrecieron a él quiero decir hubo hubo una serie de comunicaciones con las administraciones gobernadas por los socialistas con diferentes ministerios no sabemos si ya conocemos todos los contratos de esa empresa hombre yo te digo yo te digo perdóname Benja en este punto al hilo de los que dijeron que no yo te digo que por ejemplo en la administración de Asturias en la administración de Castilla La Mancha y en la administración de Aragón también se la ofrecieron a Vara en Extremadura fueron los servicios técnicos y políticos de la de la administración de Barbón de Paje y de Lambán que casualidad que casualidad los opositores al internos a Sánchez y al sanchismo los que haciendo una búsqueda de Google de esta empresa dijeron esta empresa no es clara haciendo una búsqueda de Google o sea que no hacía falta tampoco irse muy lejos claro pues tú imagínate tú imagínate si eso no tuvo que llegar a oídos como mínimo llegar a oídos de Pedro Sánchez es que es imposible que no llegara a oídos de Pedro Sánchez porque estamos hablando de que esto levantó alarmas encendió alarmas en diferentes administraciones que no las quisieron otros con ya si nos ponemos a chuparnos el ledo pues con buena fe compraron las mascarillas pero fueron estafados en el mejor de los casos ¿no? háblese de Baleares que evidentemente parece que no fue así pero imaginemos que le estafaron ¿no? a Baleares bueno cogería el teléfono y diría oiga esta empresa que me recomienda el Ministerio de Transportes porque esa empresa es que no tenía prestigio en el sector o sea la única forma de llegar a Baleares y ser escuchada y ser admitida a su oferta tuvo que ser por una recomendación de alguien ¿no? es que no hay otra no hay otro bueno y porque los protagonistas perdón ya aparecían ya aparecían ligados al escándalo del caso de Efex con Angola y es que la propia empresa no hay más que ir a su página web presume de sus negocios en Angola quiero decir que es que Lambani, Barbón y Paje se fueron a Google y pusieron claro por eso te digo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? si en determinadas administraciones se encienden las alarmas a otras supuestamente como dice Armengol la estafan es víctima de una estafa eso no llegó a Moncloa oiga aquí vienen del Ministerio de Transportes y nos están estafando eso sería la primera queja nos han estafado por Ábalos o por el secretario de Estado de Puertos o el otro el otro de la moto pero eso tenía que llegar a oídos de Moncloa es que es imposible que no llegara es que la trama es tan grande tan millonaria y tan extensa que es que alguna alarma tuvo que saltar en algún momento parece ser que María Jesús Montero estaba al tanto de las irregularidades que había con esa empresa precisamente el que ha caído es porque es una auditoría la que se hace a puertos del Estado y en esa auditoría que María Jesús Montero y su ministerio conocen en 2022 se demuestra que han mentido pero claro desde 2022 ese señor al que han cesado hoy desde 2022 sabe María Jesús Montero sabe que este señor había mentido dime segundo Vicente no no que hay no no adelante hay un argumento muy potente para demostrar que Sánchez lo sabía y es el tema de los nombramientos como hemos comentado de los ministros de los que quiere aforar los presidentes que afora son Armengol y Ángel Víctor Corres ¿por qué no nombra presidentes? Bueno y al propio Ábalos lo afora cuando ya sabían perdón cuando ya sabían que estaban siendo investigados porque porque había meses hacía meses ya que la Guardia Civil la UCU estaba pidiendo documentación a los ministerios y ahora la pregunta es que ya no ahora sí tenemos respuesta ¿por qué no nombro ministro o presidente del Congreso a Concepción Andréu la presidenta de La Rioja que perdió el gobierno a Chimo Puig ¿por qué no lo nombro ministro? o sea ahora ya sabemos a quién afora y a quién nombró ministro está muy claro es que apesta todo por donde lo cojas esa es la realidad disculpen ustedes la expresión oye ¿sabéis a quién le ha caído a qué juez le ha caído la supervisión y el enlace con la Fiscalía Europea para llevar la investigación de Baleares y de Canarias sobre el caso Coldo? venga una apuesta no lo sé a García Castellón a García Castellón has acertado te has ganado un picho de tortilla o sea es que le ha caído a García Castellón que eso además también va por reparto creo la supervisión y el enlace con la Fiscalía Europea para investigar el pufazo de los fondos europeos pero eso Vicente le viene bien a Pedro Sánchez en el fondo porque ya tiene el argumentario hecho de casa es un juez facha y por lo tanto está bajo sospecha y todo lo que haga pues será porque es un facha que va contra el gobierno un oportunista creo que hubiera sido mejor otro juez de verdad lo creo va a tener sobrecarga de trabajo va a terminar estresado García Castellón que presión sobre este hombre es impresionante y cómo está aguantando toda esa presión insidias consentidas entre otras por Armengol en la tribuna del Congreso muy rápido no es molesto apuestas un sí o no el jueves tenemos en la comisión de justicia ley de amnistía yo creo que sí creo que la vamos a tener porque es la forma que tiene Pedro Sánchez de ganar tiempo está contra las cuerdas y yo creo que va a probar lo que sea a unas sabiendas de que es probable que en un momento dado no supere ni el filtro del Tribunal Constitucional porque es que hay algunas cosas que quieren meter ahí que si realmente las llegan a meter yo creo que ya no superan ni el filtro de Conde Pumpido a pesar de que ese filtro tiene unos agujeros ¿no? pues del calibre 44 ¿no? pero necesita ganar tiempo necesita ganar tiempo y eso es una forma de pues garantizarse presupuestos garantizarse la estabilidad de la legislatura durante al menos un par de años y bueno ya sabemos como Pedro Sánchez ¿no? manual de resistencia todo apunta sí segundo ¿apunta que sí? no que todo apunta a que sí porque el momento ahora es de máxima debilidad de Pedro Sánchez está dispuesto a acceder a todo pero yo no yo no me fiaría porque las últimas votaciones que hemos visto en el Congreso con Junts de por medio pues ha habido intriga hasta hasta última hora ¿eh? o sea que yo tampoco lo tendría esto tengo tan claro bueno pues vamos a verlo solamente os voy a poner de final a Itor el del tractor que dura 10 segunditos que le han preguntado por esto por Armengol oye que calladitos están los del PNV que vienen elecciones pero fijaos le ha parecido muy bien muy lógico lo que ha dicho Armengol ¿qué le ha parecido la comparecencia de la señora Armengol? no he podido verla en directo lo voy a mirar pero bueno vamos a ver cómo van evolucionando las cosas explicaciones que ha dado bueno tienen una lógica lo que pasa es que todavía hay que conocer muchos detalles ¿y el caso Koldo? ¿el caso Koldo así en general? sí el caso Koldo así en general dice bueno tiene mucha lógica lo de Armengol esto del PNV también no nos vamos a liar más pero vamos también huele aquí hay acuerdo pero clarísimo ¿no? para el 21 de abril o que o por lo menos están todos ahí totalmente a ver qué pasa totalmente a mí me cuentan del Partido Popular que no solo hay acuerdo para el 21 de abril sino que hay un acuerdo sellado entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi hasta 2027 o sea un acuerdo porque gobiernan en ayuntamientos en muchos en diputaciones y van a ir de la mano en mínimo hasta 2027 o sea que hay un acuerdo ahí bastante de fondo donde el PNV no va a dejar caer al PSOE y lo estamos viendo y sobre todo porque habrá que ver que sumen primero habrá que ver que sumen parece que sí pero tampoco es seguro tampoco es seguro porque si no suman el lío es monumental si no suman pueden abrir la caja de Pandora pero bueno es que el PNV es el verdadero culpable de todo lo que está sucediendo en España en el fondo es el cooperador absolutamente necesario un partido que le importa un bledo España su constitución el interés general y que solo mira por su interés particular y así nos luce el pelo a Héctor Esteban además fíjate primero dice que no ha podido escuchar la comparecencia y luego dice que ha estado muy bien también gol no sé bueno es el PNV así está es el PNV exactamente bueno pues nada os lo agradezco muchísimo esto va a seguir dando este tsunami no ha hecho más que empezar y la sensación general es que los primeros movimientos la semana pasada del PSOE fueron erráticos cabrearon al agistaron el avispero salvo que hay un gran paripé en ese en ese pase al grupo mixto de Ábalos para que siga forado y que mientras tanto el PSOE y el gobierno intentan hacer así con dos manos al tsunami que se les viene encima que no ha hecho más que empezar Benja y Segundo muchísimas gracias por habernos acompañado un placer un placer un placer como siempre hasta luego y gracias también a ustedes por vernos ¡Gracias!